Estamos en directo, se supone, todo se escucha bien. Estoy haciendo el... como vamos a estar un rato, vamos a estar poniendo ahora mismo el tweet, por si la gente quiere venir. Adelante, no hay más. Vale, vamos a echar un vistacito, pum pum, directo 6 diría ya, voy a poner 6. Re-Legend, play, play Re-Legend. A ver qué tal... Re-Legend... disculpar que esto es un poco así, pero debería tenerlo organizado, pero nunca me organiza así. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo primero de todo, mirar bugs. Lo he testeado fuera de cámara, el tema de los bugs y tal, que me molestaban y en principio deberían estar. Veremos si es verdad. Vale, porque no me fío nada, de nada de Re-Legend. Pero bueno... Vale, esas son las de esto. ¿Cómo tenemos el inventario, por cierto? A petar. Muy a petar. En fin. Vamos a dejar cositas. Tenemos... Slosome Lock. Buah, es que tengo muchísima cosa, ¿eh? Depósito, ¿no? Es el dinero que podríamos depositar, pero no. Buah, me estoy agobiando. Hay muchísimas cosas. Vamos a empezar con las plumas. Va, un poquito... Hoy va a ser un día de organización porque esto es un caos. Esto... Esto iría por aquí... Esto veo que no lo tenemos. Esto tenemos aquí algunas. Esto... Esto yo creo que podría ir fuera, pero bueno. Es que veo cosas que creo que ya no necesitaremos nunca más. La Glow Herb, como parece... Tal. Vale, y plantaciones que... Uff. ¿Cómo están mis plantaciones? Claro, es que tengo ya ahora mismo un montón de cosas. Que no sé si necesito o no. ¿Esto qué es? El Rumpul. Ok. Es que yo creo que debería vender ya lo de la primera isla, ¿no? Ha llegado el momento de hacer limpieza. Sí, 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 sí. Esto es todo de la primera isla. Así que lo vamos a vender. Hay que hacer limpieza. Esto no puede ser. Draco. Bratus Horn. Draco Clow. También es de la primera. Star Gem de la primera. Musel. No sé de qué es, pero también se va a ir de la primera. Granite. De la primera. Entonces, tenemos cositas, ¿no? Sí. Vale, veo aquí una flor rara. Me la quedo. Vamos a hacer limpieza, limpieza. Hoy día de limpieza. Buenas, Rockstorm. ¿Qué tal? En teoría, han arreglado el poder hablar con mis niños. Vale. Vale. Pero no sé si funcionan las evoluciones, pero bueno. Vale. Vamos a vender lo que teníamos pendiente. Hola, la Spade la tengo mejorada. Ah, sí, Bronze Spade. Sí, lo tengo todo mejorado. No fastidies. Bronze Water Incan. Vamos a vender todo lo de la primera isla. Que yo creo que ya no necesitaremos. Si necesitamos, pues mira. Es lo que hay. 500 y pico. Bueno. Vamos a regar. Que había visto que había un bug, pero veo que no es así. Uy, que está todo por recoger. Ya de granza nos toca. Mira, todo regado. Vamos, vamos. Kukore. Venga, a coger todo. Así que volvemos con Relay en sí, porque ya lo han arreglado en principio. Así que... Es un Cocomelon, ¿no? Ah, un Lufel. No sé qué es un Lufel. ¿Qué es un Lufel? Lufel. Pensaba que era un Cocomelon, pero no. Vale, veo que esto ya se desbloquea. Aquí nos faltan algunas. Que ok. Para ya. Vale. ¿Qué más? Vamos a nuestras plantaciones de aquí. Y hoy haremos plantaciones a saco, porque los tengo muy... ¡Oh, Dios! ¡Las lechugas! ¿Cómo se llama esto? Hostia, que han crecido un montón esto, ¿eh? Mimelo. Este ya lo he dicho que es un poco rollo, ¿eh? Diga un poco de hacer todo lo que teníamos pendiente, que no lo hicimos en el anterior directo. Porque nos centramos en ir a la... A por la historia. Venga. Tarda un poco en cogerlo porque se pone a limpiar los pezocitos. Pero bueno. Entonces, de momento, no pretendo que nos aparezca un bug. Por lo menos, los que yo quiero que nos aparezcan. Los que me impedían seguir jugando, ya sé cuáles son. Que era el tema de las evoluciones, que bueno, no me impide jugar, pero tal. Y el tema de los crafteos. Por lo tanto, hoy por fin nos cambiaremos armas, armaduras y tal. Vale, con todo esto deberíamos poder conseguir dinero. ¿Cuánto vale un mimelo de esto? ¡Uh! High quality mimelo. Ole. Mimelo. Trece. Doscientos cada uno. ¡Ustras! Kukore, no sé qué. Vamos a dejar la zona de plantaciones, que no la tenemos nada organizada. No, esto no. Esto. Ay, sí, tengo más para plantar. Tengo dos mil novecientos, por lo tanto, eso no es nada. Vale, no me acordaba que tenían para plantar. Lufel. Más kukores. ¿Cuántos lufel? Tenemos cinco, ¿no? Lo he roto Bueno Ha muerto No pasa nada Vale Bueno, quiero romper nada Vía de granja total Plantamos esto Regamos Y poco más podremos hacer Bueno, empezar a mirar Recursos y tal Vamos a regar Vale Vamos a ver Podemos ya por fin Pasar a esta zona Así que guay La de nivel 15 Vamos a pasar de ella Vale ¿Por qué no salen los estadísticas? Ya empezamos Ahora Vale Es que claro, me la han cambiado todo Sería esta yo creo La verde el cuirás Verde el cuirás Iron Iron Y tal Y tal Ok Hola ¿Y el pico o qué? Silcalog Silver Ingot ¿Cuánto silver tengo? ¿Cuánto silver tengo? Esto es lo más importante Es lo más importante Porque te damos la vida en picar Silcalog tengo O sea que Sea scale tengo Que también me piden ¿Y silver qué? Hombre Hombre Silver Tengo Tengo bastante Vámonos Vale Yo me quería comer Un caramelo Porque es un día de crafteos A saco En el cual vamos ya A cambiar todo Bueno Bueno Todo no lo sé Pero Silver Ingot Veremos si el crafteo funciona Vale Uno por aquí Creo que necesito dos ¿Puede ser? Un silver Ingot Vale 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 Ok Se viene el pico Madre mía El pico de De plata Vale El siguiente sería La pala Como lo más Importante Ahora mismo Rubrum Block Draco Clau Que la acabo de vender No puede ser ¿Verdad? O sea que Si que son necesarias Ojito Yo pensaba que nunca más Pero Voy a liberar Estos espacios No sé Lo tengo para plantar No sé Lo tengo No sé No sé Yo tengo Vale Vamos a cambiarnos el hacha ya Y ahora le queda arreglar el bug Y ahora veremos el bug de las evoluciones Si lo han arreglado Rubrum block, necesito más ¿No tengo más? Tendremos que ir a por madera Vale Vamos a seguir mirando Lo que necesitamos para las herramientas Esta pelaloc Es que te piden Mira, silver ingot Podemos hacernos esto Para regar Nos faltará Plata Plata o plomo Vale Vale Vale, lo que no me acuerdo es la zona de conseguir recursos Había una zona Que era donde el puente Que había un montón de recursos Ahora no me acuerdo muy bien Donde estaba Pero Bueno, tengo espacio Y cobalt tampoco tengo Esto lo vamos a vender Vamos a empezar por ahí Y aquí irá la carne Vale Vale Ya he vaciado bastante Podríamos intentar evolucionar a Abratus Y esta pelaloc ¿No? ¿Cómo es? Pero voy a sacar la wiki Magnuspedia Que no me acuerdo muy bien Bratus Y Errumi Errumi Esta pelaloc No tengo esta pelaloc J.C.R.O.S.M.I.T. Abratus Sí que lo puedo evolucionar Porque es solo cocinar Pero esta pelaloc No tengo Ah, no, te pide un premium Ok Son las 5 de la tarde No sé yo Podríamos coger a Bratus Por aquí Bratus Es que me mola Pastren y Bratus Es un equipo Bueno Mola mucho Me bajo La verdad es que no le sube ¿Y esta qué? ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? Bueno, en fin ¿Has reído en el boot Que te pasó con la mascota Chetada que tenías?